Super buena Miren eso Aquí está, tenemos uno, cubereta, Black Drone, otro Black Drone, otro Black Drone, otra cubereta y aquel grande Bueno amigos, aquí estoy en un día más de pesca, voy a estar pescando aquí dentro de los manglares, en este riachuelo Con camarones vivos Ariel estará aquí en cualquier momento, así que se me trae este mundo que vamos a agarrar para ustedes Empecemos a ver Acabo de tirar amigos y ya tengo la primera picada Ahí va, miren, algo bueno Este yo pensaría que es un Black Drone o un rojito Vamos a dejarlo a que salga para allá ¿Escucharon eso? Estoy esperando a que salga para afuera, ahí está, ya salió Ahora sí amigos Este es un Black Drone ya responsable amigos Sí, sí, es un Black Drone Ya cayó el primero amigos Primer tiro, primera corbina negra Vamos a medirla aquí para ustedes Miren 19 pulgadas Recuerden que la regulación es entre 14 y 24 Y aquí me puedo quedar hasta con 5 Sigamos a ver Sigamos a ver Muy buena picada amigos Ahí está Este está bueno Este está muy bueno amigos Vamos a soltarlo un poquitico Porque este está muy bueno Este está súper bueno amigos Vamos a ver Este ya pasa ya a los 20 Este ya pasa ya a los 20 Este ya pasa ya a los 20 Ahí mismo se me fue amigos Wow Me la tiré a cogerlo Pero ahí mismo se me fue Ni modo, sigamos Bueno amigos pues Acaba de llegar también aquí Ariel ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? Arielín se me fue uno pasando ahí los 20 Ahí mismo, mira ahí mismo Bueno amigos aquí tengo algo Bueno amigos aquí tengo algo A mí me pareciera esto Un rojito o algo así Si no es un rojito es una cubereta ya buena Oh miren que buena Oh miren que buena cubereta esa Wow Esta es la más grande que yo he sacado aquí Miren esto Ariel Miren esto amigos Esta es la más grande que hemos sacado aquí Que yo tenga conocimiento hasta el momento Vamos a medirla para ustedes Miren 12 pulgaditas y media Muy buena Así va La ensantica amigos Miren Un black drum Y una cubereta Sigamos a ver amigos Una buena picadita amigos Ahí está Un black drum Bueno se está moviendo mucho Para hacer un black drum Si 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 pero demasiado se está moviendo este Un rojito Un rojito Un rojito Muy bueno Ah no un black Un black drum Un black drum amigos Un rojito 15 pulgadas Un rojito Un rojito 15 pulgaditas Tendrá ese Ahí está Vamos a medirlo 15 y medio 15 y medio Muy bueno así va así va ahí va está bueno buena picada amigos wow qué pasó aquí se mandó a correr para adelante muy bueno muy bueno muy bueno amigos otro black drum y bueno bueno amigos bueno wow 20 si le voy a 20 si o más no más vamos a soltarle lo veo cerrero está cerrerón está cerrerón el tipo también la corriente lo ayuda a ver si van a entrar si pero para abajo la mata no la mata no la mata no aquí es pura mata amigos como pueden ver tenemos árboles por aquí árboles por allá ahí está mira 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 si se lo trago bien tragadito está bien enganchadito ese miren eso wow buenísimo miren eso qué hermosura buenísimo vamos a ver 19 19 19 amigos para la casa ahí va amigos miren así va y así valen saltitas hechos con agua ahí va jajajajaja porque a mí lo único que me picó fue un pez de pecera ahí va jajajaja álvaro ahí va buena picada ahí está o una cubereta buena oye buena miren otra cubereta esa esa tiene 11 por lo menos 11 y medio otra cubereta amigos 11 y medio muy bueno ahí estaría con algo amigos bueno ahí va yo también no no es que está tropezando conmigo al fin me tocó si cuidado ve aquí cuidado ve aquí cuidado si ahí estaría con uno señores bien incómodo muy bueno muy bueno ya había perdido las esperanzas si un black drone un black drone ya había perdido las esperanzas ya había perdido las esperanzas señores porque estaba sacando los señuelos miren tengo el carrete flojo pero también también está de 19 o de 20 está grande puedo cerrar un poco más el carrete pero no quiero quiero quedarlo suave está medio enredadito está bien enganchado wow miren eso buenísimo otro más por Ariel ahora para medirlo no mira para que tú ve 17 17 17 y medio no es muy grande que digamos pero está bueno para la casa miren eso bueno ahora sí la ensalta de los dos más alta que yo pero bueno la ensalta de los dos miren ahí levanta voy voy que se enredosa ya por lo menos aquí miren eso miren que ensalta black drone y cubretas vamos a ver que cae más cae vamos ahí va amigos ahí está qué pasó ahí ahí está bueno muy bueno amigos vamos a dejarlo a que corra para afuera porque si no la mata ahí ya va saliendo y está muy bueno este es más grande Ariel vamos a soltarle ya lo saqué este está bueno Ariel genial vamos a dejarlo a que salga amigos wow da buenos tirones buenos tirones vamos a dejarlo a que salga de nuevo porque se quiere meter abajo aquí el premio ordo se va a ganar balan ahí a mí no parece el ladrón ese oh no eso está dando mucho para hacer brava eso está no no mira como tiene la vara esa pariente wow el premio ordo se va a ganar balan todavía todavía estamos en eso confía en usted confía en usted usted lo saca vamos no 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 lo que estoy es sacándolo de la mata porque está ya salió ya salió de la matita yo todavía no lo he visto no no un aguaje grande pero no señores cayéndolo increíble un ladrón un ladrón pero este si este está ya pasando ya a los 20 amigos 24 por lo menos tiene ese no 22 yo le tiro unas 20 voy por aquí voy por aquí ahí está ahí está miren eso miren eso el premio gordo de hoy el premio gordo amigos me lo saqué a ver si me llevan la vara mía míralo miren esto miren esto miren esto señores ahí está miren eso qué belleza miren eso qué belleza es amigos aquí está tenemos uno cubierta black drone otro black drone otro black drone otra cubierta y aquí el grande y bueno si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like los quiero me lo olviden de suscribirse ¡sí Milli Blu! Gracias.